Hasta que por fin, después de tantas súplicas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Occidente, de quien enviaran los F-16 para poder equilibrar la fuerza de poder aeroespacial de Ucrania, se está haciendo realidad. ¿Y por qué se los estamos diciendo, amigos? En las últimas horas, los medios eslavos están hablando de que las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo menos ya entrenan antes de los ataques, pero también están diciendo que han avistado ya a los aviones de la OTAN que han llegado a reforzar las Fuerzas Espaciales de Ucrania. Es decir, ya han avistado a los F-16 sobre la región de Odessa y la República Popular del Donetsk. En estos momentos, también el Ministerio de la Defensa de Rusia está evaluando las medidas que van a tomar para rastrearlos y neutralizarlos. Otros medios, como Avia.pro, están diciendo que es posible que allí ya se hayan visto, por ejemplo, casas F-16 en las regiones de Odessa. Y en redes sociales, pues ya aparecieron fotografías y videos tomados por vecinos del lugar en donde aparece el momento exacto cuando hacían su tránsito en los cielos de Odessa. Fueron tomadas las fotografías de los F-16 que habían sido prometidos por los países de la alianza para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estamos mirando aquí el diario RT, dice lo siguiente respecto a la llegada de los F-16. Según el medio Slavo, se refiere a que efectivamente ya Ucrania recibió finalmente el primer lote de los largamente esperados casas F-16 de fabricación estadounidense que de acuerdo con las publicaciones de medios occidentales, al parecer ya habrían realizado sus primeras misiones de combate, aunque los representantes de KIF no han hecho comentarios públicos al respecto. Todo para defenderse de los ataques de la aviación rusa. Los F-16, para los expertos, estarían equipados entre otras armas con misiles aire-aire estadounidenses AIM-120 y AIM-9X, los cuales ofrecerían a los pilotos ucranianos diferentes opciones, según informa Business Insider. Sin embargo, el general James Hecker, comandante del Comando Aéreo de la OTAN, recientemente habría dicho que los F-16 no serían una vale de oro para Ucrania que permitiría ganar inmediatamente la superioridad aérea, ya que deberían enfrentarse a los avanzados sistemas de defensa aérea rusos. El medio también hizo énfasis, sin embargo, que no habría que darle tanta fiabilidad creíble a todos los informes sobre lo que aparecen en los medios occidentales, sobre los F-16, pero al mismo tiempo no pueden descartarse que las Fuerzas Armadas de Ucrania y los recursos de la información de los países de la OTAN, es decir, están hablando de la propaganda occidental, estén llevando a cabo una campaña deliberada de desinformación para entorpecer la vigilancia de las tropas rusas. Pero hablemos a nivel técnico. Se dice que los laureados casas F-16 son maniobrables debido a su característica aerodinámica y a su potente motor, lo que los hace eficaces en los combates aéreos. Los sistemas de armas modernos permiten que el F-16 lleve una amplia gama de armas, incluidos los guiados misiles aire-aire y aire-tierra. Estos casas pueden realizar misiones tanto como caza, como avión de ataque o como de reconocimiento. En comparación con los MiG-29 y su 27 ucranianos, los F-16 tendrían una ventaja significativa en equipamiento y capacidades de puntería, lo que los convierte en una seria amenaza para las fuerzas rusas en la región. Pero hablemos de las capacidades y aplicaciones tácticas. Los informes sobre posibles vuelos de los F-16, desde los aeródromos del Báltico hasta la línea de contacto de combate sobre la República Popular de Donetsk, confirmarían que estos casas podrían operar en condiciones de confrontación activa. El uso de los F-16, en combinación con los bombarderos de primera línea ucranianos MiG-29, Sub-27 y Sub-24M, crearía un sistema multinivel de defensa aérea y de operaciones ofensivas. Los F-16 pueden realizar una variedad de misiones de combate, incluida la escolta de aviones de ataque, se habla también de bombarderos, cubrir fuerzas terrestres y realizar ataques independientes contra objetivos enemigos claves, por ejemplo, el uso de misiles guiados Storm Shadow para atacar objetivos estratégicos, como puestos de mando y depósito de municiones que socavarían significativamente la capacidad de combate del enemigo. Para los expertos militares de Rusia, la aparición de los F-16 en el espacio aéreo ucraniano supondría una grave amenaza para las instalaciones y fuerzas militares rusas. Los casas podrían cambiar significativamente el equilibrio de poder en la región, proporcionando a las Fuerzas Armadas de Ucrania nuevas capacidades para realizar operaciones aéreas. Al mismo tiempo, la parte rusa contaría con potentes sistemas de defensa aérea, como los sistemas S-400 y S-300, que pueden contrarrestar eficazmente la amenaza desde el aire. Para neutralizar la amenaza que representa el F-16, Rusia está fortaleciendo sus sistemas de defensa aérea, tomando medidas adicionales para proteger activos estratégicos. Esto incluye el despliegue de sistemas de defensa aérea adicional en las zonas potenciales de ataque y mayores actividades de inteligencia para detectar y responder oportunamente a las amenazas. Según fuentes locales, al menos dos casas F-16 habrían aterrizado en la noche en el aeródromo militar de Starokontantinov. De esto, indicaría que las Fuerzas Armadas de Ucrania continuarían comprobando la preparación de los aeródromos para recibir y utilizar aviones de combate de fabricación occidental. Los residentes locales habrían notado, según Avia.pro, en el aeródromo, sobre el aterrizaje de estos aviones F-16 que fueron trasladados a Ucrania para fortalecer la fuerza aérea. La visita o el aterrizaje de los aviones de combate puede indicar la prueba de idoneidad del aeródromo como un aeródromo de asalto. Según analistas, el control de este aeródromo, del que estamos hablando, el Starokontantinov, tiene una importancia estratégica para las Fuerzas Armadas de Ucrania en la situación actual, en el frente y la intensificación de las hostilidades. La capacidad de trasladar rápidamente a los combatientes a varios aeródromos jugaría un papel importantísimo para Ucrania. La introducción del F-16 en las Fuerzas Armadas ucranianas no solamente tendría consecuencias tácticas, sino también estratégicas. En el evento demuestra el apoyo occidental a Ucrania y confirmaría la disposición de la OTAN de proporcionar a KIF la asistencia militar necesaria. Así, la aparición del F-16 podría aumentar la presión sobre Rusia e influir en sus decisiones estratégicas. Las perspectivas a largo plazo incluyen una posible ampliación de la asistencia militar a Ucrania, incluyendo el suministro de otras armas y equipos modernos. Esto podría provocar una mayor escalada del conflicto y un aumento en la tensión en la región. ¿Creen ustedes, amigos que están viendo este video, los que están llegando hasta este minuto, que la aparición de los F-16 podrían cambiar la estrategia de guerra que tiene con ventaja y por encima de las expectativas occidentales de la OTAN a Rusia allí en el terreno de batalla? ¿El hecho de que los F-16 ya estén en territorio ucraniano pone de relevancia una casa sin cuartel de los Sukhoi y de los Su-35 y de los sistemas de defensa rusos para neutralizarlos en el menor tiempo posible? ¿Es posible una escalada del conflicto con la llegada de los F-16? ¿Aumentará la cifra de recompensa por parte de las autoridades rusas para el derribo de estos aviones occidentales? ¿Sobre todo con el anuncio que hizo hace poco el Kremlin de que si detecta aviones de ataque, también Rusia estaría pendiente con los radares donde salen los aviones de los aeródromos de los terceros países y que, dice, hasta allí iría la furia de la artillería de los rusos y esto supondría una escalada de lo que es el conflicto a nivel regional. Para los expertos, el alcance de los radares y otros equipos rusos, por ejemplo, están hablando que, en comparación, el Kasa Sub-35 de los F-16 está protegido de forma fiable contra armas de alta precisión gracias a su sistema de lucha electrónica Hivini, con el que se equipan también otros aviones de combate rusos. El principio del funcionamiento antimisiles de el Hivini es crear alrededor de la aeronave un campo radioelectrónico en el cual los misiles guiados pierden a su objetivo, convirtiendo al avión en invisible para las armas de precisión del enemigo. Asimismo, el radar IRBIS, instalado en el Sub-35, que, según algunas estimaciones, detecta a los aviones enemigos con alteración a una distancia de hasta 400 kilómetros, también puede prevenir los ataques. Este radar es capaz de detectar, monitorear hasta 30 objetivos aéreos, atacar simultáneamente hasta 8 blancos. En comparación, el F-16 solo se ve a unos 200 kilómetros. Al mismo tiempo, el radar ruso es capaz de detectar incluso los objetivos en condiciones de interferencia de radioactivos. Pero hablemos un poquitico acerca de un tema que es clave y es el alcance de las armas. Los F-16 están armados con misiles AIM-120 y AIM-9X. Estos aviones de combate occidental podrían utilizarse para el combate aire-aire contra otros aviones, pero también tendrían pocos chances de sobrevivir en un enfrentamiento con los cazas rusos Sub-35, MiG-31, que cuentan con misiles aire-aire de largo alcance, como el R-37, desarrollado especialmente para el uso de interceptores como el MiG-31. El R-37, que es el AA-13 Arrow, según la codificación del bloque militar, es un misil guiado aire-aire soviético ruso con uno de los mayores alcances del mundo. Tiene un récord reportado de unos 300 kilómetros logrados en los años 90, pero, según este texto, podría considerarse, además de ser un proyectil hipersónico, ya alcanzaría, según los informes, una velocidad de 6 max, velocidad del sonido. Su versión R-37M fue desarrollada para usarse también desde los cazas Sub-35 y Sub-30, así como los interceptores MiG-31 y los cazas de quinta generación Sub-57. En este contexto, hay que recordar que el pasado 28 de julio un canal de Telegram vinculado a militares rusos comunicó que los registradores de datos de vuelo detectaron un misil R-37M lanzado desde un Sub-35 ruso en donde habría alcanzado a un MiG-29 ucraniano desde una distancia de 213 kilómetros, lo que marcaría un nuevo récord mundial del derribo de una nave con un misil aire-aire. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Agrupaciones de las tropas de misiles de los Distritos Militares Sur y Central de Rusia se han entrenado en tareas de equipamiento de misiles portadores con ojivas especiales de ejercicio en medio de las informaciones de la llegada de los F-16, comunicó este viernes el Ministerio de la Defensa de Rusia. El personal ocupó las posiciones designadas en una situación simulada de plena alerta para llevar a cabo los lanzamientos digitales. Además, unidades de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia ensañaron las cargas de municiones aéreas con ojivas especiales y patrullaron con ellas las regiones designadas dentro de la tercera fase de los ejercicios nucleares no estratégicos que comenzó el 31 de julio. El Ministerio dijo que la etapa en curso del simulacro estaría encaminada al mantenimiento de la capacidad del personal y los equipos de los destacamentos del uso bélico de las armas nucleares no estratégicas de Rusia para el cumplimiento de las misiones de combate. Algunos expertos dicen que están entrenándose en el momento exacto cuando lleguen los F-16 al terreno de batalla para poder neutralizarlos efectivamente de una vez. Es la información que tenemos hasta el momento, amigos. Nos gustaría leer sus comentarios de una manera respetuosa acerca de qué opinan ustedes. ¿Cambiaría el poder, el equilibrio de poder militar aéreo de Ucrania en estos movimientos contra Rusia? ¿Qué pasaría? Los leo en los comentarios. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido.